... ... ... ... Largaron la cuarta prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Rápidamente el número 4 sale a hacerlo adelante. Y les tirando a cuerpo medio de ventaja sobre el 2. Muy cerca lo hace el competidor número 6. A los cuerpos vino avanzando el 3. A medio cuerpo este lo hace el 11. Por el lado de la pista, a medio cuerpo quedó el 5. A tres cuerpos vino avanzando el competidor número 9 por fuera. Junto al 10, por dentro lo hace el número 7. Ya están en la señal de marcatoria de los 500 metros. Lo van a hacer en este instante con el número 4 marcando el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 6. A cuerpo medio lo hace el 3. Muy cerca vino avanzando el número 2 por el lado exterior de la cancha. Ingresan en el tiro derecho final. 400 metros para el disco. 4 y 6 disputan la primera ubicación. 4 por dentro, el 6 lo hace por fuera. A cuerpo medio quedó el competidor número 2. Muy cerca vino avanzando el 3. A dos cuerpos el 9. Atrás cuerpo lo hace el competidor número 10 por el lado exterior de la cancha. Por dentro lo 11. Más atrás el 7, el 5. Lejos el 12 que cierra la marcha. 150 metros finales. 4 marca el camino con dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 2. A medio cuerpo lo hace el 6. A cuerpo medio lo hace el número 3 por el lado interior de la cancha. 50 metros finales. 4 horas con 9 de ventaja sobre el 2. Que insiste por fuera. Van a cruzar el disco 4 y 2. Ocupando los dos primeros puestos del marcador. 2. 3. 5. 5. 6. 7. 8. 7. 9. 11. 2. Gracias.